Creo que la gente está pidiendo apertura del partido y que por lo tanto el nuevo líder que surja, surja de esa apertura y surja de la fuerza de la gente, del poder del ciudadano y para eso creo que la respuesta eran unas primarias unas primarias tan abiertas como fuera posible, tan ciudadanas como fuera posible tan participativas como fuera posible, como las tuvo Francia, como las ha tenido Italia y creo que la respuesta no puede ser volver a encerrarnos en nosotros mismos e ir a los métodos tradicionales. Creo que la gente ha hablado muy alto y muy claro, quieren que la política cambie, yo creo que mi partido también tiene que cambiar, creo que el cambio debe de empezar por nosotros y abandonar ya un problema de comunicación que hace tiempo que tenemos que es que no somos capaces de escuchar a la gente y creo que la gente ha hablado muy alto y muy claro. Sé que la decisión del Congreso es una decisión personal de Alfredo Pérez Rubalcaba pero creo que no podemos ir a los métodos de siempre cuando el mensaje de la gente está rotundo hacia este partido pidiendo un cambio en la política y un cambio en el Partido Socialista. Yo creo que ese cambio debe de darse. Mire, lo que sí que creo es que a veces siempre se encuentran pretextos para no darle la voz a la gente. Yo creo que hay que darle la voz ahora mismo a la gente. Cuando valen todos los pretextos, porque las elecciones están muy cerca, porque las elecciones están muy lejos, porque acabamos de tener un mal resultado electoral, creo que el mensaje es muy contundente, la política tiene que cambiar y yo estoy convencida de que además de que la política tiene que cambiar, el Partido Socialista tiene que cambiar, que el cambio debe de empezar por nosotros, que nos lo están pidiendo y eso es apertura. Los partidos tienen que abrirse a la gente, tienen que escuchar mejor y por eso creo que el nuevo liderazgo tiene que surgir de la fuerza de la gente. ¡Gracias!